hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida y bendecida en este instante santo desde el lima perú hola a todos muy buenos días te saluda marta zarabia desde searon el estado de washington gracias gracias a todos gracias mi marta bella hoy toca la elección número 110 y dices soy tal como dios me creó dios mío gracias así es mi querida marta hoy nuevamente con nuestras lecciones tan hermosas y bellas adelante martina así es soy tal como dios me creo me creo a veces creemos hay una parte del curso de milagros que me dice que nos dice es esa arrogancia el no el no reconocer quién eres porque a veces creemos que decir esto soy tal como dios me creo es como que arrogante que arrogante decir esa palabra y aquí lo dices más es la arrogancia viene de el no reconocer tu verdadera esencia tu origen eso es la arrogancia la arrogancia del ego que te rechaza lo que eres entonces esta frase cuando la empiezas a ver así esa esa parte de realmente sentirnos quienes somos sentir de dónde venimos y siempre nos han llegado esas dudas esas preguntas de dónde vengo de dónde es de cómo cómo es que estoy aquí cómo es que estamos aquí entonces tiene hay una hay una una creación del cual todos todos hemos sido creados y esa creación es de esa energía de ese dios de esa fuente y somos hechos a imagen y semejanza estamos con las mismas cualidades con las mismas características de la misma manera de la voluntad del padre entonces de reconocer esa esencia reconocer toda esa belleza todo ese amor no me refiero a belleza física no sino la belleza de esa energía amorosa de esa energía compasiva de esa energía con dicha con esa energía de paz como lo decías ayer quien y descansar en dios quiere decir tener todas estas experiencias y todo eso está en nosotros por eso soy tal como dios me creo yo tengo todo eso tenemos todo eso dentro de nosotros y por lo tanto si si estamos viviendo lo opuesto si no estamos sintiendo todas esas experiencias es ahí poner una pausa y detener a ver si yo soy tal como dios me creo y dios es amor y dios es paz y dios es dicha y dios es compasión entonces debe de haber algo en mí que no está bien no es quiere decir que no seamos parte de esa fuente sino que hay algo que me hace creer que estoy tengo que vivir otras experiencias entonces lo único que hay que hacer cuando estamos en ese en esa experiencia de no creernos todas esas cualidades divinas de las cuales hemos sido creados lo único que es pedir pedir al espíritu santo que es lo hermoso de este curso que es aunque se nos olvide aunque no recordemos quiénes somos aunque andemos perdidos en las ideas y en los pensamientos y en la mente hay una parte que está en nosotros que si sabe todo y que todos hemos experimentado esa parte porque todos en algún momento de nuestra vida aunque estemos sintiéndonos perdidos nos estemos sintiendo asustados nos estemos sintiendo que las cosas no van bien hay algo que te llega un vistazo de paz o de algo que nos gusta y nos llama la atención entonces porque porque está esa parte de nosotros activa es ese residuo bendito bendito que todos tenemos que está activo es un regalo es el puente es un regalo es el plan que dios dio para nosotros para liberarnos de todas esas creencias entonces ahí es cuando vamos a conectar con esa fuente con es con ese con ese ese como 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 lo dicen algunos maestros esa alarma ese despertador que está en nosotros para que nos ayude a salir de toda esa idea puesta a lo que hemos sido creados y pedir pedir que se nos corrijan los pensamientos que nos hacen creer lo opuesto no pedir que se nos corrijan las situaciones y no pedir que se nos corrijan los pensamientos que albergamos que nos hacen creer que no somos compasivos que no hay amor que no hay es que no somos la abundancia plena que no somos este que no hay calma en nuestra vida que no hay orden en nuestra vida entonces ahí es que pensamientos albergó que no estoy reconociendo ayúdame 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 corrige mi mente para que yo pueda ver realmente lo que soy para que yo pueda estar en esta experiencia de paz y reconocer que soy tal como dios me creo entonces con eso con esa idea es suficiente para que para que sea el medio para que puedas recordar quién eres para que salgas de esas ideas que te hacen creer lo opuesto y para que empieces a experimentar esta calma y este reconocimiento de ser que eres porque pues todos todos no hay nadie no hay nadie que que sea excluido de esta experiencia porque lo único que es real y no lo dice en el inicio este curso lo único real que existe es el amor entonces es la única verdad es la única verdad si nosotros no estamos experimentando esto quiere decir que estamos viendo algo lo que estamos viendo hay una información que lo está albergando y lo está proyectando entonces para poder ver la verdad y ver lo real necesitamos la ayuda necesitamos la ayuda de algo superior que sí puede ayudarnos a corregir y a ver de otra manera lo que sea que estamos viendo que nos estamos sintiendo separados y no y no nos estamos viendo como parte de lo que hemos sido creado el que de las con las mismas características tanto nosotros como las personas que vemos entonces porque así como nosotros somos tal como dios me creo todas las personas igual son tal como dios los creo no se trata de que yo soy tal como dios me creo pero el vecino de enfrente no porque el vecino de enfrente hace ruido porque el vecino de enfrente me pone el carro atravesado entonces no él no es tal como dios me creo nada más yo no también él él también el que te atraviesa el carro el que hace ruido también es tal como dios lo creo entonces hay que pedir esa visión quiero ver a mi hermano como el hijo santo y amado de dios que es y de la misma manera quiero verme a mí como la hija santa amada de dios que soy porque somos tal como dios nos creó entonces pues bueno vamos a ver amamos vamos a pedir ser tal como dios nos creó a todos reconocernos nosotros reconocer a los demás entonces pues el día de hoy te invito a que vayas a ese estado a ese espacio de de reconocimiento en lugar de juzgarte en lugar de criticarnos en lugar de decirnos tantas cosas que nos decimos cuando nos equivocamos ríete ríete cuando te equivocas y di soy tal como aún así soy tal como dios me creo entonces te invito a que lo hagas para que empieces a reconocer tu esencia y empieces a tener la experiencia de lo que realmente eres envío un abrazo de luz que tengas un hermoso y maravilloso día gracias a todas las personas que se conectan gracias a todas las personas que nos ven gracias a ti jenny gracias marta acá quiero poner en práctica también esta lección que es dar y recibir es lo mismo no si tú juzgas no no estás juzgando a aquella persona si no te estás juzgando gracias marta a mí me encanta esta lección porque siento que me hay que hay una liberación en mí no por todas las cosas que yo siempre he creído no hay con respecto a dios hablando del pecado hablando del castigo hablando de las cosas que uno puede decir inclusive que dicen oye no hables esas son malas palabras dios te va a castigar y cosas así no de de me siento muy liberada de haberme divorciado en algún momento que estaba que yo decía no debía haber hecho esto no soy nada más no soy una buena madre soy una mala madre no juzgándome me ha liberado mucho de en algún momento no haberle hecho caso a mi papá a mi mamá no siempre había esa culpa inconsciente y wow o sea siento como que me hubiera quitado una una piedra de mi espalda con esta lección y decir dios wow gracias soy tal como tú me creaste soy inocente soy santa soy millonaria soy bendecida soy feliz wow o sea soy tal como dios me creo y como es dios dios es amor dios es paz dios no juzga dios no castiga para dios no existe el pecado solamente existe el amor y el amor y el amor claro está el día de hoy podría decir bueno pues como yo soy tal como dios me creo y voy a seguir jodiendo a la gente todo lo que te dé paz es dios todo lo que te genera culpa miedo rabia resistencia etcétera es parte del ego simplemente es así tú tienes ese libre albedrío tú tienes ese libre albedrío de decidir y elegir aceptas la verdad de la vida que es el amor que eres tal como dios te creó aceptas y te lo impregnas en tu mente en tus pensamientos porque eso está dentro de ti solo que lo has cubierto como una nube mental ahí que no te permite ver eso que tú eres eres tal como dios te creó te lo digo a ti mirándole a tus ojos eres tal como dios te creó eres santo eres inocente nunca has tenido pecados nunca has tenido errores todo fue perfecto sea todo lo que tú viviste hasta el día de hoy ha sido perfecto para que tú llegues a este curso de mirados para que esta vez digas me quito estos lentes y quiero ver la vida de otra manera quiero vivir desde el amor quiero vivir desde la paz ojo somos energía lo que tú crees creas y eso se convierte en tu realidad todo lo que tú estás viviendo es un efecto de lo que tú le has puesto aquí en la mente aquí están las informaciones acá aquí está el chip entonces con este curso de milagros pues vas a incorporar estos pensamientos verdadero de amor de paz y quiero leer esta parte de aquí del párrafo 3 marta luces si sigue siendo tal como dios te creó las apariencias no pueden reemplazar a la verdad la salud no puede trocarse en enfermedad la muerte no puede suplantar a la vida ni el miedo al amor nada de eso ha ocurrido si tú sigue siendo tal como dios te creó no necesitas otro pensamiento que este para permitir que la redención venga a iluminar al mundo y a liberarlo del pasado wow o sea estás aquí tan solamente para vivir experiencia lo que has hecho lo que has pasado etcétera ha sido parte de la información que nosotros hemos aceptado como real pero hoy que ya estás en este curso de milagros simplemente puedes desecharlo y decir espíritu santo permíteme ver esto desde el amor desde la paz que soy soy tal como tú me creas soy tu hijo santa soy tu hija que vive en felicidad completa sí y eso es un trabajo de la mente de tus pensamientos wow qué linda es yo te invito a que leas todos los párrafos porque cada párrafo tiene una información bendita es que te invito a que te invito a que lo veas y gracias marta bella y bueno yo quiero cerrar este espacio simplemente diciéndote soy tal como dios me creo eres tal como dios te creo declara esta verdad constantemente constantemente esta es la palabra de dios que te hace libre esta es la llave que abre las puertas del cielo y te permite entrar a la paz de dios y a su eternidad que bonito así es que vamos a festejar este día sabiendo que somos santos sabiendo que somos tal como dios nos creó felices en plenitud en galería y en salud perfecta muchas gracias marta gracias a cada uno de ustedes por estar en este desayuno mental el día de mañana te espero con nuestro tercer repaso de un curso de milagros muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias matita de y muchas gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo